El pasado 16 y 17 de abril se llevó a cabo en la sala de conferencias de la Universidad Nacional de Piura el Foro de Vivienda, la perspectiva de la construcción sostenible con bambú en el Perú, el cual fue organizado por la Red Internacional de Bambú y Ratán, INVAR y la ONG Progreso. El objetivo de este foro fue crear un espacio de diálogo donde los expositores compartieron sus experiencias con el bambú. Mi nombre es Rocío León, trabajo en ONG Progreso, que es una ONG Piura, y nosotros junto con la Red Internacional de Bambú y Ratán, que es una ONG internacional, estamos organizando el Foro de Vivienda, la perspectiva de la construcción social sostenible con énfasis en bambú, que también ofrece una construcción alternativa a la construcción convencional y esto es más amigable con el medio ambiente y está enmarcado también en actividades para enfrentar lo que es el cambio climático. Entonces el objetivo del foro aquí es fortalecer la cadena productiva de la caña guayaquil, aumentar el mercado de la caña preservada, que es la que queremos usar para construcción. Entonces la semana pasada se ha desarrollado un foro de vivienda en Chiclayo, que lo ha organizado INVAR y SICAP, y esta semana, estos dos días, está desarrollándose un foro, el foro aquí en Piura, organizado por INVAR y Progreso. Y más bien ahora estamos viendo la posibilidad de un foro ya en la capital, en Lima, porque hay mucho interés, muchas personas que han querido asistir al foro de Chiclayo o al foro de Piura, pero por motivos de costos no han podido venir. Los bambúes son gramíneas pertenecientes a la familia de las poaceae, subfamilia de las bambusoidae, las cuales se dividen en dos tribus, bambuseae, que reúne a los bambúes leñosos, y la tribu olireae, que reúne a los herbáceos. La característica más sobresaliente de los bambúes es su gran velocidad de crecimiento, existiendo especies capaces de desarrollar brotes con diámetros que sobrepasan los 18 a 22 centímetros y sobrepasar los 20 metros de altura a las 8 semanas. Nosotros estamos aquí en el Perú, porque se está desarrollando un evento que justamente busca relevar el tema de la construcción con bambú. Es muy importante la reducción del consumo de energía mediante el uso de materiales alternativos como el bambú. Nosotros ahorita estamos trabajando junto a socios locales, como la ONG Progreso, el gobierno regional, en la promoción de estas tecnologías. Y nosotros somos un organismo intergubernamental formado por gobiernos. Nosotros tenemos 38 países miembros y Perú es uno de los miembros fundadores de nuestra red. En el Perú, el bambú ha sido utilizado en construcciones como la quincha, pero con el auge de la extracción de la madera y la ampliación de la frontera agrícola en la Amazonía, su presencia está limitada a lugares muy alejados, haciendo de su extracción poco rentable. Actualmente existe un mayor interés en el potencial de este recurso. Hay empresarios que están compitiendo sobre la base de este importante recurso, considerado como el más amigable ecológicamente para la construcción de sus edificaciones e implementos decorativos. Bueno, en la zona, en Tucumé, como en muchas partes de la costa norte, tenemos la tradición del uso de la quincha, que es el uso de la caña brava, muro de caña brava, con el barro y lo que se ha hecho en esta propuesta es realzar, revalorar la técnica constructiva tradicional para una propuesta turística, en lo cual ya se tiene que tratar de resolver los problemas estructurales, temas térmicos para dar satisfacción al huésped que llegue. Un saludo a Piura Construye, gracias por estar aquí en el evento y a apostar por el bambú. Un saludo efusivo al programa Piura Construye y espero que realmente en Piura el tema de bambú se convierta en un elemento para muchas construcciones de restaurantes, hoteles, algunas viviendas y esperamos que a través de este tipo de programas se pueda promover un uso más adecuado, manejado técnicamente y socialmente de nuestra especie nativa que nos da nuestra identidad, que es el bambú.